Si señores, activamos la bomba nuclear otra vez señores y pudimos ganar Activamos la bomba nuclear dos veces en un video, en un solo video Hola chavales, como andan yo soy Nanoban y sean bienvenidos a un nuevo video Y hoy en día estamos en dominio porque vamos a desbloquear la bomba nuclear, ok? En el Call of Duty Mobile, espero que les guste Y apoyen este video porque es muy complicado este video, ok? Va a ser muy complicado desbloquear la nuclear Ay, ay no, 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 ok? Primera víctima, acá también me están por matar Rápido, 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 rápido Internet, no te lagues por favor Habían como 30 atrás mío Ok, ok, por ahora no me han matado Tengo muchos nervios No me la quiero jugar, ok, muerto Muerto Me voy a ir para arriba Y voy a matar desde acá Muerto para tu casa Ok, voy a tratar de no hablar mucho Porque me desconcentro y muero, eh Van a venir acá arriba Van a ver, te dije, te dije que van a venir No, encima se me queda así Sin balas se me quedó el arma No, 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 no Aparte venían, estaban todos atrás míos No te lo puedo creer Ok, no pasa nada señores No pasa nada Tenemos tres partidas todavía para jugar Si no lo hacemos en la primera Lo hacemos en la segunda o en la tercera Asistencia, ok, bastante bien Ay Dios mío, ay Dios mío Cómo se la dio ahí Ok señores Estamos ganando Así que bueno Vamos a ver la siguiente ronda Si puedo desbloquearla nuclear o no Tengo muchas ganas de desbloquearla Claro que sí Pero va a ser un poco complicado Así que por favor Deje un pedazo de like Que es gratis Y me apoyarían muchísimo la verdad Se la dio Se la dio el juego Otra vez Te lo puedo creer Ok, vamos por acá la ventana El celular es ese El celular mío Que está sonando No le hagan caso Como el otro video En el otro video creo que también sonó Muerto Si campeamos acá Obviamente que no vamos a desbloquear Absolutamente nada Pero si nos quedamos sin bala Y se laguea el juego Obviamente que ahí nos van a matar Aparte se lagueó y matea como 20 Vámonos para acá arriba No te laguees No te laguees No te laguees Que vienen como 50 No, 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 no Se puede ni jugar con este internet De mier que tengo Tengo Tengo, tengo la bomba nuclear No te lo puedo creer, no te lo puedo creer Señores Hemos desbloqueado la bomba nuclear Esto es lo que quería desde el principio Ok, vamos a tirarla F F Señores Tenemos la bomba nuclear No te lo puedo creer Lo que me costó En la primera En la primera Se merece que rompan ese botón de like Ok Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Espero que se esté grabando Por el amor de Dios Dios mío Ahí está sonando Ahí sonó Señores Ganamos No te lo puedo creer Ganamos con la nuclear Esto Es increíble Señores Suscríbanse en el canal Compartan este video Ay Dios Estoy muy emocionado Ahí estaba la nuclear Hemos desbloqueado la nuclear Por lo menos No sé cuántos hemos matado Pero hemos matado más que 39 por ahí Señores Quedé primero Con 3000 puntos Es que es Una locura Dios mío Dios mío Vamos a la siguiente partida Pero antes Voy a ver Cuántas Cuántos mate Ok Cuántas kills hice Espero que como 39 por ahí Dios mío Qué partida Qué partida La primera partida La primera partida Que jugamos Ya Bomba nuclear 29 Nada mal 29 kills Es decir que nada Espero que le haya encantado La primera partida Con la bomba nuclear Aparte Ni la pudimos Ni la pudimos usar Porque ya estaba Terminando la partida Pero vamos a la segunda Y vamos A ver si podemos Desbloquearla Otra vez Ok chavales Estamos en la segunda partida El día de hoy Vamos a intentar ganarlo Me cambié de arma Ok Así que Espero que eso Ayude un poco Muerto Ok Bastante bien Ay Dios mío Me pongo nervioso Me pongo muy nervioso Este Este paqué viene acá Este paqué viene acá Pa morir Obviamente Vámonos para arriba Muerto Vos también muerto Épico Épico La segunda partida Épica Tiene que ser Todo esto Muerto Todo esto Todo esto Lo que están acá Muerto Ok Bastante bien Racha de puntos No tengo que morir Me voy a ir Me voy a ir Porque me están disparando No te lo puedo creer Y encima Activé un poder Que me mata de atrás Loco Qué rabia Cuando me matan de atrás Y encima Vamos perdiendo No te lo puedo creer Muerto Muerto Vamos a activar el misil No A dónde lo tiraba El misil What a plan Ok Vámonos a ir Vamos a ir Hola 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 Y señores La primera ronda Perdimos Bastante mal Bastante Pero bastante mal Me tengo que cambiar De arma Vamos a esta Vamos a esta Vamos a esta señores Dios mío Qué emoción La segunda partida Y no Muere De hecho Que se la di En lo que hizo Ok Vamos a recargar Lo bueno De esta arma Que tiene muchas municiones No se va a gastar Tan fácil Todos se están muriendo Ahí Muerto Para tu casa Me voy a ir Para adentro Muerto Para tu casa Vos también Recargamos Están viniendo Por acá Y me mata De un solo balazo De un solo balazo Tengan cuidado Es que sí Es que sí Me matan De un solo balazo Muerto Muerto Este también muerto Ok Bastante bien Señores Bastante bien Este Qué hace acá Se mueven mucho Eso es lo que tienen No Y esto recarga Muy lento Me mata Dios 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 Vamos a poner Una escopeta Y vamos a matar Todo con la escopeta No me importa Nada En esta partida Obviamente Que vamos a perder Y encima No voy a tener La nuclear Así que Bueno Vamos a jugarnos A jugar No me sé hablar Vamos a jugarla Enemí UAV Spotted Bring it up Squad Lost The second Pits out Enemí UAV Spotted Enemí UAV Spotted Captured A Recaptured 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 A No, 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 no Y encima tengo que recargar Voy a morir Me metí en la boca al lobo Bastante bien Mata a todos los que estaban acá dentro Vamos a ver si Obviamente no vamos a poder Activar la bomba nuclear Y no vamos a poder ganar Perdimos señores No te lo puedo creer Qué vergüenza perder En serio La segunda partida la perdimos Pero lo importante es que En la primera partida Activamos la bomba nuclear Y encima ganamos Pero lo malo es que No pudimos usarla mucho Ok, así que Bueno, espero que le haya Encantado el video Vamos a la tercera partida Y última Y espero que sea Muy buena partida Y bueno chavales Estamos en la tercera partida Y última El día de hoy Vamos a ver si En esta sí podemos Activar la nuclear Vamos a ver Vamos a esperar Ahí Ahí Muertos Y por qué no murió No tengo ni la menor idea Pero me están Inspirando por acá A ver Ya lo sabía Ya lo sabía Voy a recargar Esta partida Va a estar muy difícil No te lo puedo creer Tiraron una granada Toma Muerto Para tu casa Este también Señores Estamos perdiendo No te lo puedo creer Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Coco Vamos a ver ¡Gracias! ¿Qué acabo de hacer, señores? Estoy muy concentrado en la partida, por eso es que no hablo mucho Aparte me quedé sin municiones Señores, ganamos sin que me maten, ¿ok? Bastante bien, bastante concentrado en la partida Voy a estar así siempre para ganar la nuclear, obviamente Estamos cerquita, estamos cerquita yo creo Así que esta es la definitiva también Estaría muy bueno ganar dos veces la nuclear en un video ¡Gracias! 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 No, 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 no. Me tiembla la mano. No tengo que perder, no tengo que dejarme que me maten. Señores, otra vez, otra vez, otra vez. No, salí de acá, salí de acá. Señores, FFFF. Señores, otra vez logramos. No te lo puedo creer. Vamos, 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 vamos. No, 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 no. Rápido, rápido. Ok, bastante bien. Sí, señores, activamos la bomba nuclear Otra vez, señores Y pudimos ganar Es que es una tremenda locura Dios mío, todas las bajas No, 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 no La mejor partida La mejor partida, señores Es que no me lo puedo creer Es que no me lo puedo creer Creo que gracias a mi A mi bomba Ganamos, obviamente ¿Y este qué hace? ¿Este qué hace? Señores, se merece que todos se suscriban al canal Y activen la campanita de notificaciones Dios Y sigo matando, eh Ganamos, señores No te lo puedo creer Señores, la mejor partida del mundo Del mundo, nada que ver La mejor partida de mi canal Activamos la bomba nuclear dos veces En un video, en un solo video Dios mío, eh Con dos mil ochocientos Ay, se salió el coso Ok, estoy tan emocionado Que hasta tiro el de auricular y todo Dos mil ochocientos puntos Que de primero No te lo puedo creer Ahora vamos a ver cuánto he matado A ver si he subido de nivel Subí al nivel setenta Mejoré la pistola, obviamente Porque la usé en el video Después Maté a treinta No, no Es que no te lo puedo creer Suscríbanse Activen la campanita de notificaciones Y hasta el próximo video Por favor Apoyen este video A muerte Chau Chau Me lo he Me lo he Chau 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 ¡Gracias!